Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Qué bueno tener al profe Carlos Paniagua por nuestra querida ciudad, capital del Valle del Cauca. Carlitos nos alegra saludarlo y qué bueno tenerlo por acá, sintiendo el calor, el afecto, el cariño que le tiene todo el pueblo colombiano después de esas presentaciones con la Sub-17 en la INFA. No, a ver, ya usted lo comenta, me encuentro feliz y de verdad que ahora que estaba en el panel haciendo la presentación de la Copa Mundo, que he sorprendido cuando hicieron la presentación mía y la gente pues en reconocimiento a la labor que se realizó el año pasado, pues me dieron un aplauso. Entonces, como dijo el alcalde, definitivamente esta es la casa de las elecciones. Definitivamente. ¿Qué ha pasado de ese subtítulo mundial a esta fecha, profe? Bueno, planificando, haciéndole veeduría a la Liga Femenina, haciéndole seguimiento a nuestras jugadoras de la selección. Ahora vienen los torneos de B-Football, donde tenemos que estar viajando por todo el país porque hay que conformar una nueva selección Sub-17, ya que la única jugadora que puede repetir en Sub-17, nuestra arquera Luisa Gudelo, las otras ya pasan a un proceso Sub-20. Bueno, profe, se ha destacado mucho esa labor que usted hizo con la Sub-17, con la Sub-20 también que se trabajó y qué bueno tener a estas niñas de ese recorrido desde la Sub-17 ya en la selección mayor. ¿Es importante también? No, es muy importante. Mire, en este momento Colombia se encuentra en Europa para hacer dos presentaciones contra Francia e Italia y tenemos dos jugadoras de la Sub-17, ¿cierto? A tan corta edad, pues está Linda Caicedo, Ana María Guzmán, como puede estar también Gabriela Rodríguez que hizo parte de nuestra selección en la Copa América. Entonces, para eso trabajamos abajo, ¿cierto? Para hacer procesos formativos que le den al técnico de las mayores posibilidades de ir arrimando a estas jugadoras a nuestra selección absoluta. Profe, también ha sido importante que haya más equipos en la liga de nuestro país, más partidos, más oportunidad para las damas. ¿Se les abre la geografía para ustedes ir también mirando? Claro, es muy importante que ya la liga femenina no sea solo de seis, ocho partidos, sino que el equipo que menos va a jugar este año va a jugar 16 partidos. Eso es importante, es tener ese roce a nivel profesional, nos da más posibilidades a nosotros cuando salimos a competir a nivel internacional. Buen grupo el que le toca en Nueva Zelanda, en Australia, la muchacha, para el próximo Mundial. Pesadito. Sí, pero como yo le acabo de hablar a unos colegas suyos, en el fútbol nada es fácil, pero tampoco nada es imposible. Nosotros cuando debutamos en el Mundial de Costa Rica frente a Alemania, le ganamos a Alemania y de pronto nos relajamos un poquito con Nueva Zelanda, no le ganamos a Nueva Zelanda. Entonces el fútbol hay que jugarlo todo como si fuera el último siempre, y sobre todo en un Mundial que son torneos tan cortos. ¿Es el mejor equipo en la Liga Nuestra América por lo que está presentándose hoy en día? No, indudablemente. Es el equipo más fuerte, con una estructura sólida, un equipo con una muy buena organización, con grandes jugadoras, con gran cuerpo técnico, y mire, está demostrado que todo lo que ha jugado lo ha ganado, ni siquiera ha empatado, y es un candidato siempre firme al título de la Liga Femenina en Colombia. Muy importante, profe, que hay muchas jugadoras dentro de la geografía mundial, en el fútbol europeo inclusive, pero lo del INTA ha marcado la pauta de ser tan joven y llegar a un Real Madrid, que es potencia también. Es que eso es algo atípico, una jugadora de 18 años que llegue al Real Madrid, y que llegue y en poco tiempo se adapte rápido a la idea de juego de este equipo, y en este momento figura, no a nivel de Colombia, sino a nivel mundial. Ya también es la figura, la mejor jugadora de América, ya por votación unánime. Así es, pero cuando fue la mejor jugadora de América, tenía 17 años, ella apenas cumplió 18, entonces eso es más valioso todavía. Copa Libertadores también es importante tenerlo en Colombia y aquí en Cali, que se ha destacado por acompañar permanentemente el fútbol femenino. Y nos dieron otro cupo más, que no son dos, sino tres. Entonces, hay una muy buena posibilidad este año de pelear esa Copa Libertadores en nuestro país. Pues, profe, nos alegró saludarlo, este climita merita un choladito, y para adelante, para adelante, esa humildad, esa persona sencilla que usted siempre nos ha demostrado, y qué bueno que haya atendido este micrófono del periodismo de Logros, muy amable. Muchas gracias a ustedes, siempre a la orden, hasta luego. Gracias. Gracias.